Hola amigos, buenas noches. Hoy domingo agradezco que me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Hoy con un tema fundamental, pero antes quiero hacer un pequeño preámbulo. Mucha gente piensa que un servidor, Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional, ciudadano, es un político. Es alguien que está dedicado al servicio público. Falso. No puedes exigirme porque yo no soy ningún servidor público, no soy ningún político, y mucho menos en el Congreso Nacional, buscamos puesto público. Nosotros lo que buscamos es derrocar este sistema de gobierno, es tirarlo. Hoy se vuelve una fecha muy relevante porque estamos a punto de celebrar los 108 años de la Revolución Mexicana. Una revolución fallida en la que fueron asesinados los verdaderos revolucionarios. Y con esto me refiero a gente como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pino Suárez, los hermanos Hernán de Puebla, Francisco I. Madero. Y el sistema político de aquel tiempo, no tanto la parte porfiriato, pero sí los políticos de aquel tiempo hicieron creer que hubo una revolución fallida. Una revolución mexicana que está suspendida. Y los datos más fundamentales que te muestran que esa revolución no sirvió para nada, pues el saber que tenemos 30 millones de mexicanos expulsados fuera de nuestra tierra ante las dificultades de supervivencia, lo que en el quinto país más rico del mundo suma 62% de pobreza. De cada 100 delitos denunciados, solo uno, punto ocho, llega a sentencia. Y sabemos que hay siete delitos por cada denunciado, lo que habla de un sistema totalmente de injusticia. Sabemos también que hoy ya nuestro petróleo está en manos extranjeras de nuevo. Vuelve a caer en manos privadas y extranjeras. Y los recursos naturales de México están en manos, en pocas manos, pero de gente que no nació en México en muchos de los casos. Entonces, hablar de celebrar una revolución mexicana es algo inspiracional, aspiracional. O sea, aspiramos a que México viva una real revolución. Tal revolución no existió. Plutarco Elías Calles, junto con Álvaro Obregón y Victoriano Huerta, cambiaron al porfiriato por una dictadura de partidos, que hasta la fecha sigue siendo el cáncer de México. Y hago esta mención porque los mexicanos, día con día, día con día, van dándose cuenta que nos dieron más atole con el deto, con todos los candidatos presidenciables, en donde la gente, a pesar de su discurso de oposición, de cállate chachalaca, de al diablo las instituciones, de tomar Avenida Reforma, nos damos cuenta que es más de lo mismo. Y te voy a dar 10 datos fundamentales con los que tú, amigo, al igual que yo y muchos mexicanos, cada día que avanza, sigue cayendo sin haber tomado la silla la popularidad o el creer en una persona como Morena o López Obrador. Mucha gente me dice, ¿por qué diriges todos tus mensajes a López Obrador? ¿Por qué no Enrique Peña Nieto si todavía está en el poder? Pregunta, ¿tú crees que está en el poder, Enrique Peña Nieto? ¿Tú crees que sea justo que no esté en la cárcel, que lo hayan perdonado ya, que le hayan dando amnistía y que tengamos que ser los ciudadanos los que luchemos en la Corte Internacional Penal para hacer que pague por sus delitos Peña Nieto? Esa es la verdad. Todavía reciclan por ahí algunos videos de López Obrador poniendo una denuncia por traición a la patria en la PGR. Show, payasada, cualquier recién egresado de la carrera de abogacía sabe que una denuncia por traición a la patria no se presenta en la PGR, se presenta en la Cámara de Diputados. A tole con el dedo. Y te voy a decir por qué los mexicanos cada vez vamos tomando más conciencia, más y más conciencia de que el sistema político podrido nos dio más a tole con el dedo. Y de nada sirve decir bueno, es que entonces ¿por qué votábamos? ¿Por canalla? ¿Por miade? Es que es lo mismo. El sistema te ofreció escoger entre frijoles con gorgojo, frijoles con gusanos y frijoles con excremento. Esa es la verdad. Y ahora voy directo y rápido a los 10 puntos que son irrefutables y que espero en un debate que los mexicanos tenemos que madurar vaya allá, más allá de simplemente el dolor, el sentir que la verdad te duele, te hace agresivo, te genera ira y quieres atacar al mensajero en lugar de ser capaz que tu cerebro debatiera el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? 10 puntos contundentes, amigo. 10 sencillos, pero contundentes de la realidad mexicana hoy. Número uno, en el famoso Morena no encuentras a nadie de fuera del PRIAN RD. A nadie. Todos vienen del PRIAN RD. Todos. Son gente reciclada, apestada, del mismo sistema político que ha sido el cáncer de México y que tiene a México postrado y como está. No encuentras a ninguno. Y esa pregunta no la aguanta a veces una persona que le creyó a Andrés Manuel. Creyó que era algo diferente, pero cuando empieza a ver a los Moxtezumas Barragana, a los Torrucos, a los mismos de siempre, al Alfonso Romo, creador de amigos de Fox, se dan cuenta que son los mismos, que no encuentra a nadie diferente. Hasta los mismos fifís. Díganme, ¿qué puede ser más fifí que cambiarse el nombre de Citlalit Ibáñez Camacho a Yedikol Polamsky? ¿Habrá algo más fifí que eso? Rollo. Número uno, no encuentras a nadie que no venga del PRIAN RD. Y aunque tú digas, eres del PRIAN porque le estás echando a López Obrador, cuando yo hablo de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, la verdad me estoy refiriendo a todo el sistema podrido, al PRIAN, sí, muera ese PRIAN RD que hoy forma disfrazado y de transvesti al grupo llamado Morena. Primer punto. Segundo punto, un fiscal carnal. Seguramente tú esta semana ya te diste cuenta que el fiscal que va a perseguir la justicia, que es el abogado del pueblo, lo nombra el presidente, el poder ejecutivo, con apoyo de algunas cosas ahí de puntos de vista del Congreso. Pero en el fondo no es un fiscal autónomo, no es un fiscal independiente, es un fiscal carnal, es un fiscal a modo que le va a permitir a López Obrador a la hora que después de tres meses de trabajo de la Cámara de Diputados con mayoría de Morena y de la Cámara de Senadores también con mayoría de Morena fueron incapaces de modificar el artículo 102 constitucional para poder poner un fiscal autónomo. Ellos negociaron con los empresarios el esperarse tres años para asegurar prescriban los delitos de todo el gabinete de los delincuentes de Enrique Peña Nieto y de muchos mandatarios estatales del PRIANRD ahora convertido en Morena. Fiscal carnal no es una fiscalía que sirva, es una fiscalía que va a obedecer más a intereses políticos que a la justicia porque cuál hubiera sido el temor de si queremos tener una transformación no pudiéramos haber llegado un fiscal autónomo. Número 3 Ejército en las calles Peña Nieto le llamó gendarmería este señor le está llamando guardia civil de civil tiene lo que tengo yo de astronauta nada reunir la fuerza armada marina ejército policía federal en un ejército que desplaza a las policías civiles de los estados no por eso no acepto que hay muchos estados que tienen totalmente infiltrada la policía pero en un control total se militariza el país por decreto de López Obrador propuesta que está siendo vista en la Cámara de Diputados todo el esfuerzo que yo te agradezco amigo porque recordarás cuántos videos dedicamos a armar un esfuerzo ciudadano para presentar 15 mil amparos contra la ley de seguridad interior que militarizaba al país esa ley de seguridad interior que pisoteaba los derechos humanos que permitía que un miembro del ejército con la sola sospecha de que tú estuvieras en un problema era capaz y tenía el permiso de catear tu casa de tenerte sin orden judicial pues eso ahora se transforma en la guardia civil o guardia nacional en todos los países del mundo la guardia nacional es formada por ciudadanos no por el ejército no por la policía federal no por los marinos y ver al ejército en las calles como lo pretende Andrés Manuel López Obrador es algo no visto ni en los Estados Unidos yo nunca he visto al ejército ahí a menos que haya una inundación en Canadá no lo ves en Suecia no lo ves en Italia no lo ves en España no lo ves en Alemania no lo ves no lo ves en Suecia no lo ves en los países avanzados lo ves en Venezuela y es exactamente el paso que hizo Hugo Chávez crear el ejército bolivariano agregando efectivos de que en aquel tiempo en Venezuela les llamaban ninis los ninis de Venezuela fue gente a la que se le pagó para incluirse en lo que iba a ser el ejército bolivariano con algunas también infiltraciones o traída de gente de otros países como Colombia como Panamá como Honduras mercenarios como los que vemos de alguna manera que son 747 personas identificadas en la caravana de migrantes dicho por un director de migración de los 5 mil personas 747 son claramente infiltrados y patrocinados para entrar a ser probablemente al rato chambas que ya les ofreció Andrés Manuel López Obrador ¿por qué decimos que la gente se está dando cuenta que le dieron a tole con el dedo? porque Alfonso Durazo que está presentando esta ley de seguridad con el aval de López Obrador ¿sabes quién es? efectivamente él fue uno de los coordinadores de campaña de Luis Donaldo Colosio y después de Ernesto Cedillo priista de corazón el priana todo lo que da Alfonso Durazo después trabajó como empleado de Ernesto Cedillo seis años en el gabinete priista de Ernesto Cedillo Ponce de León creador del Fobaproa que es el peor manera de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias que se hizo con los bancos quebrados en aquella época ese fue Alfonso Durazo después Alfonso Durazo que es un verdadero reptil es un reptiliano se vuelve secretario particular los seis años de Lenguaraz y estúpido Vicente Fox sí Alfonso Durazo fue su secretario particular fue el que le manejaba la relación con los carteles mafiosos con los carteles delincuenciales y Alfonso Durazo como secretario particular de Vicente Fox que más muestra quiere de que es el PRIAN manejando la seguridad del país con esta propuesta que repite y recicla lo que nos ha generado 250 mil homicidios dolosos en los últimos 12 años ¿cómo puedes esperar algo nuevo? y por cierto ya ahorita la organización de las Naciones Unidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empieza a repudiar y los mexicanos que nos amparamos y ganamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cosa por la que nos debemos de congratular ganamos que se dictaminara como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior eso no lo hizo el gobierno no lo hizo ningún partido de oposición lo hicimos nosotros los ciudadanos y tú fuiste probablemente uno de esos 15 mil personas que gastó dinero en hacer copias para presentar el amparo que el Congreso Nacional Ciudadano empezó a fomentar y convocar a toda la ciudadanía la semana pasada se dio el dictamen y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de que esa Ley de Seguridad Interior que militarizaba al país es inconstitucional pero ahora López Obrador junto con Durazo del PRIAN están armando una nueva gendarmería una nuevo ejército bolivariano llamándole guardia civil o nacional la constitución marca con toda claridad que las guardias civiles son de civiles las guardias nacionales como los Estados Unidos en Canadá en todos los países democráticos son civiles Suiza Alemania son civiles no militares no marinos que están entrenados para una cosa diferente a labores policíacas Llevó tres entonces el famoso promesa de ejército en la calle para dentro de los cuarteles atole con el dedo ya van a estar ahora como guardia civil Cuarto la mafia del poder de asesor de López Obrador esto fue lo que más dolió a los chairos lo que más dolió a los pejezombis y a los chairos es el nombramiento que esta semana López Obrador hizo de la mafia del poder como su consejo asesor con apoyo de Alfonso Romo ¿quién es Alfonso Romo? el creador de Amigos de Fox junto con Lino Corrodi junto con Luis Miguel González y que con la ayuda de un panameño de nombre David Casanova especialista en multinivel crearon crearon la red Amigos de Fox no yo no participé en la red Amigos de Fox no puse ni un centavo yo no estaba en la red Amigos de Fox no te confundas pero Alfonso Romo sí Alfonso Romo el nuevo coordinador o jefe del gabinete él sí creó Amigos de Fox y ahora lo encontramos invitando con el aval tomaron ya protesta como el consejo asesor del presidente de México las siguientes personas te vas a sorprender los chairos les hizo falta pañal desechable para defenderse de lo que pasó Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca dueño de Electra Ricardo Salinas Pliego beneficiado con la privatización de las televisoras por su tío Carlos Salinas de Gordo Otari además jefe jefe de Esteban Moctezuma Barragán del grupo Azteca Ricardo Salinas Pliego es hoy asesor TV Azteca es asesor de López Obrador la mafia del poder mi amigo Bernardo Gómez de Televisa también invitado ya en un desayuno de cuatro tiempos fueron ya ungidos como el grupo asesor de Andrés Manuel López Obrador quien es Bernardo Gómez segundo de Emilio Azcárra Gallén empleado de Televisa y hermano de quien crees de Arely Gómez González procuradora en las épocas de Enrique Peña Peña Nieto que fue la que lo exoneró del asunto de la Casa Blanca además de este gnomo llamado Virgilio Andrade que acaban de detectar que la fotografía de él en la Secretaría de la Función Pública les costó la desgraciada fotografía ochenta mil pesos aquel gnomo no era tan responsable como lo era Arely Gómez González procuradora General de la República toda la vida pues hermana de Bernardo Gómez el segundo de Televisa ¿cómo? entonces ahora ya no es la hermana ahora es el hermano Bernardo Gómez de Televisa en el grupo coordinador de asesores de López Obrador Olegario Vázquez Saladir ¿qué hubo? dueño de radiodifusoras de concesiones de televisión de periódicos hijo ¿de quién? de Olegario Vázquez Raña del grupo Ángeles ese donde se fue a curar el infarto el supuesto infarto cuando la reforma energética López Obrador ahora le regresa el favor metiendo a su hijo el dueño de Hospital Ángeles que son los hospitales más caros y privados de México pues ahora es asesor de Andrés Manuel López Obrador ¿qué te parece Carlos Jan González? ¿qué hubo le? ¿eh? consuegro del fallecido Rodolfo González Barrera dueño de Maseca casado con una hija de él hermano de Jorge Can Ron el dueño de Los Calientes y de todos los carteles de Tijuana Jorge Han Ron hijos del profesor Carlos Carlos Han el famoso profesor que decía este un político pobre es un pobre político hay que robarse todo lo que se pueda decía el maestro Carlos Han que tenía las concesiones de transportes en el Estado de México bueno pues el PRIAN así ese PRIAN ese de Carlos Han ya está como parte del grupo asesor de López Obrador nombrado en esta semana y por qué no pues de una vez si Miguel Alemán Valdés fue el primer presidente corrupto que tuvo México su hijo Miguel Alemán Velasco terminó con el Estado de Veracruz pues vamos invitando al nieto Miguel Alemán Magnani dueño de Interjet de la mafia del poder donde todos estos juntan billones de dólares en sus arcas públicas la verdadera mafia del poder los verdaderos fifís son nombrados hoy el consejo asesor de Andrés López así de simple repito TV Azteca Televisa Grupo Ángeles Grupo Pulsar el grupo de Carlos Han el grupo todo el grupo de la mafia del poder ahora es el coordinador ahí sí terminaron los chairos de vomitar terminaron de sentirse traicionados de sentirse pisoteados porque ellos saben que Televisa y TV Azteca siempre han sido soldados al servicio del sistema político para mentir para engañar para manipular para divertir y para aventarle excremento a los mexicanos en su cabeza con las rosas de Guadalupe con la señora Laura Broso y todas esas puñaladas van a continuar porque son Televisa TV Azteca el grupo asesor recién nombrado abrazado y acoginado por Andrés López más de lo mismo cuarto punto que te da tole con el dedo quinto punto de la tole con el dedo cuál reforma energética has escuchado tú algún diputado de Morena o senador de Morena esos que se rasgaban las vestiduras contra la reforma energética decir a algo los últimos ochenta días que han estado cobrando como diputados calladitos se ven más bonitos no han dicho nada de la reforma energética cero cero López Obrador se muestra como un títere más y tiene que dar marcha atrás a la reforma energética de la que su escuela Montessori de ineptos no han levantado absolutamente la voz para en estos ochenta días que llevan desde el primero de septiembre cobrando en San Lázaro y en la Cámara de Senadores decir que recuperemos el petróleo de México para los mexicanos mucho menos del impuesto primor mucha gente se queja de que el impuesto lo puso el PRI y lo puso el PAN sí efectivamente el impuesto a los combustibles lo puso el PRIAL pero lo sostiene Morena por eso se llama impuesto primor son ocho pesos en cada litro de gasolina que les permite mantener este aparato tan terrible tan despilfarrador y tan corrupto en donde no han dicho quitemos ya los ocho pesos y dejémoslo en el bolsillo en el bolsillo de los mexicanos porque lo que ellos intentan es acabar con la clase media claro que el tema del precio del combustible no le debe de doler mucho a alguien de estos como Ricardo Salinas Pliego Bernardo Gómez Olegario Vázquez Saladir Alfonso Romo Carlos Jan González Miguel Alemán Magnani Miguel Rincón Sergio Gutiérrez miembros del consejo asesor de Andrés López a ellos no les duele mucho menos a los diputados y senadores que ustedes saben que le dan un bono para la gasolina no es a la clase media y a la clase baja que usa el transporte público y que compra los productos básicos la que se ve dolida dolida en su bolsillo por este sostén del impuesto primor llevo cinco seis leyes a modo qué te parece que lo del Tren Maya ya se preparó las leyes para dar en la adjudicación directa y sin concurso las obras y sabes quiénes han hecho esa tarea sí el nuevo mandatario estatal de Tabasco Adán Augusto López quién es Adán Augusto López mandatario de Tabasco el hijo de Adán Augusto López que fue gobernador del PRI en Tabasco PRI no más que ahora el hijo se convierte en morena son los miedos ya te dije no vas a encontrar a nadie que no venga del PRI a nadie bueno Adán Augusto López el nuevo mandatario ya cambió la constitución en Tabasco para poder dar en adjudicación directa obras de lo que sería esta obra simbólica sexenal de Andrés López de casi 140 mil millones de pesos del Tren Maya que le va a servir a 200 mil personas al año nada más no sirve para nada bueno pues resulta que Rutilo Escandón es el cuñado de Adán Augusto López yerno de don Adán Augusto López que fue el que patrocinó la carrera en sus primeros años de López Obrador bueno Rutilo Escandón nuevo mandatario de Chiapas es de la familia de los López de ahí de Tabasco los mismos y resulta que la esposa de Rutilo Escandón se llama esta mujer Rosalinda López hermana de Adán Augusto López hija de don Adán Augusto López donde el nepotismo se ve a plena luz del día y donde la gente de Tabasco de Chiapas del sureste mexicano dicen es que son los mismos caciques de siempre son lo que antes eran del PRI después algunos se movieron al par y ahora el PRI se volvió morena pero son los mismos por eso te encuentras a Manuel Velasco haciendo de gobernador haciendo de senador abrazado de la espalda de López Obrador y era el verde los mismos entonces la gente los chairos pegezombis empiezan a abrir los ojos claro que como dicen los perritos abren los ojos a los cuatro días el que nació tonto y aunque tú me digas oye viejo sí lo joven se quita lo idiota no se quita nunca nunca bueno pues hay gente que ya está empezando a abrir los ojitos y se están dando cuenta que es la misma mafia que los que van a manejar el tren maya son los López todos las López el nepotismo a todo lo que da bueno pues si ponemos leyes a modo con un fiscal carnal pues de una vez también vamos convirtiendo en ciudadano mexicano Paco Taibo porque tú sabes que Francisco Ignacio Taibo que no tengo nada personal contra él es un buen fumador y historiador lo ponen en el fondo de cultura económica y resulta que incumple las leyes de haber nacido en México Francisco Ignacio Taibo es un viejo español que nació en España que es radical que lo corren de allá se viene para acá pero no es ciudadano mexicano no nació en México pero pues le movemos hombre cuál es el problema si pusimos a Sergio Meyer que no reconoce la diferencia entre Bellas Artes y el Palacio Nacional pues de una vez metemos a Paco Taibo a que nos hable de economía que nos hable más allá de Francisco Villa número 7 política social para dar el pescado y no enseñar a pescar igual el programa oportunidades el programa solidaridad lo mismo ahora se nombran unos superdelegados en cada estado para centralizar el poder de que la entrega de los tinacos las becas el dinero vayan a nombre del Mesías de López y para asegurar eso se acaba de reformar la semana pasada el organización de delegaciones estatales del gobierno federal para tener unos superdelegados que además de pisotear la soberanía de los estados marca el control total estilo Hugo Chávez porque Hugo Chávez hizo lo mismo en cada provincia de Venezuela nombró unos superdelegados para que el dinero federal fuera a nombre de Hugo Chávez no a nombre del mandatario estatal o del municipio no, no, no vamos a controlar que se vaya directo y que la gente sienta que le debe un favor por las migajas y por el pescadito que le regala ahora Andrés López ante Hugo Chávez empiezas a ver estos pasos idénticos a los que hizo Venezuela superdelegados por provincia un ejército bolivariano etcétera bueno esa política social manejada por fifís ahora esos 32 fifís en cada estado le reportan a López para asegurar que el dinero que va del gobierno federal que no es más que la devolución de lo que pagas por IVA impuestos sobre la renta y derechos no te lo entreguen a nombre y con un sello que diga Morena para asegurar que en el 2021 y en el 2024 sigue religiéndose Nicolás Maduro perdón López Andrés López 8 autoritarismo ya ahora no hablamos del hoy 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 de Fox ya no hablamos del haya sido como haya sido de Calderón ya no hablamos de las cosas buenas también cuentan de Enrique Peña Nieto ahora hablamos de me canso ganso lo mismo autoritarismo gran Tlatluani el gran Caudillo el Quetzalcóatl igual pasan los sexenios y la gente como que empieza a despertar de que son los mismos de que casi hacen lo mismo ese autoritarismo se ve reflejado en una centralización porque no es lo importante que si mandas una oficina a la Paz Baja California por ejemplo quieren mandar la Conacita a la Paz Baja California por el amor de Dios y la Secretaría de Economía para allá no ese no es el asunto el asunto es cuando alguien dice me canso ganso como en una república me canso ganso o este el haya sido como haya sido es lo mismo son clones clones de Hugo Chávez nada más que algunos tienen tendencias más populistas que otros son los mismos noveno ha cambiado con esta cuarta transformación la cantidad de diputados y senadores no seguimos teniendo 500 diputados 128 senadores más que en Estados Unidos a pesar de que Estados Unidos tiene 20 veces más la economía nos siguen costando 2 millones por mes cada diputado digan lo que digan que se van a rebajar el sueldo y que van a tener austeridad republicana y que traen una doctrina del padre este todo repalda todo eso es mentira tú vas a ver tú vas a ver el presupuesto del poder legislativo para el próximo año divides el presupuesto que va a ser como de 14 mil 15 mil millones de pesos entre 628 senadores y diputados y te va a dar la cantidad de 24 millones de pesos por año por cada uno ¿por qué? porque ellos no nada más son ellos llevan a sus asesores sus achichincles su mayate su concubina su amante entonces el presupuesto es mayúsculo veamos el presupuesto ya está por llegar del 2019 vamos a ver porque además aunque se reducen en el presupuesto siempre piden mejoras al presupuesto cambios al presupuesto es el engaño de siempre pides 2 millones de pesos para una obra y después metes mejoras a esos 2 millones para terminar gastando 6 o 7 historia del mismo sistema podrido y último simulaciones patito tú crees por favor amigo que ahorita que se van a revisar en una encuesta patito 10 proyectos para que la gente diga que sí que no que son el punto 7% de la población que se hacen con gente que puede votar 20 veces o 100 veces una sola esa es una simulación una simulación parecida a aquella frase muy conocida de Hugo Chávez cuando decía yo ya no me pertenezco yo ya no soy de mí yo soy del pueblo de Venezuela yo les pertenezco soy nación yo soy el estado yo soy el pueblo bueno pues hace dos semanas la misma cantaleta y las mismas frases usó Andrés López andando en Campeche para decir que ya no se pertenece que él es el pueblo mismas frases parecen hasta memorizadas porque este señor no le sube el agua al tinaco se las memoriza para decir exactamente el mismo discurso de Hugo Chávez y que ahora repite este chofer Nicolás Maduro sin duda López Obrador ya decepcionó ya mostró que es más de lo mismo ya nos mostró con su consejo empresarial y con todo lo que acabo de explicar en 10 puntos si tú los quieres ver en detalle métete a la página congresonacionalciudadano.org ahí están los 10 puntos los 10 puntos contundentes irrefutables en donde ni Fernández Noroña ni Laida Sanzores ni René Bejarano ni Yedicol Polamsky ni Martí Batres ni Porfirio Muñoz Ledo han podido debatir conmigo porque ninguno lo pueden contradecir no puede claro su gente por acá la que le pagan por estar en las redes sociales diciendo viva AMLO yo estoy con AMLO si ya lo sabemos ya lo sabemos o sea siempre va a haber una minoría desorientada y por qué digo minoría porque somos 125 millones de mexicanos amigo y 20 millones en el extranjero 145 entonces cuando alguien te dice que hay 30 millones que votaron y de los cuales ya la mitad ya se decepcionó a la hora que nombran a Ricardo Salinas Pliego Bernardo Gómez de Televisa Olegario Vázquez de Radio Fórmula Alfonso Romo de los amigos de Fox Carlos Hank dueño del Caliente Miguel Alemán el dueño de Interjet en el consejo de asesores de Andrés López la mafia del poder le permite a una persona de la calaña de Andrés López rozarse por primera vez con los fifís a los que siempre sintió amargura y dolor de todo lo que él no pudo lograr en su vida porque no tiene ni chequera y las propiedades que le ha estado dando a sus hijos pues han sido también una simulación de honestidad valiente porque el señor dice que no trae ni un peso 40 años viviendo el sistema y no traes un peso en la bolsa pues definitivamente debes de sentir mucha amargura a la gente que logra algo en su vida con trabajo honesto porque el de él ha sido un trabajo de fraude totalmente de fraude López Obrador está haciendo historia y la está haciendo porque es el primer presidente que sin tomar la silla presidencial la silla del águila ya le protestaron miles y miles de mexicanos unos por la encuesta patito otros porque el señor le metieron en la agenda el aborto a todos por ir en contra del derecho a la vida por ir en contra también de los derechos que tienen los padres de educar a sus hijos y no convertir en criminal aquel padre que trata de orientar a través de psicólogos o de su proceso a niños que puedan tener una confusión en orientación sexual ellos están criminalizando Olga Sánchez Cordero magistrada en la Suprema Corte de Justicia y ahora en el gabinete de Andrés López recuerda la puso Ernesto Zedillo del PRI no hay nadie de fuera del PRI la pregunta es qué hacemos y el Congreso Nacional Ciudadano siempre ha tenido una propuesta la visión chelanizar a México chelanizar a México esa es la visión cómo lograrlo organizarlo hagamos una revolución no una transformación de cuarta en tu metro cuadrado cada quien en su metro cuadrado tiene que organizarse con un grupo para exigir y actuar como mandante constitucional yo sé que mucha gente no termina de entender no le entiende porque sus papás sus abuelos han sido esclavos del sistema esclavos le llaman señor gobernador señor presidente a alguien que es un empleado público al que le pagas con tus impuestos a los que les pagas con tu dinero y se van a morir sin entender es que no entiendo la propuesta pues cómo la vas a entender si tú naciste para esclavo no aquí estamos hablando de los mexicanos que piensan un poco y que saben que con sus impuestos mantenemos a estos parásitos y zánganos y que por lo tanto son servidores públicos son mandatarios el que obedece mandante nosotros el que manda y te vuelvo a confirmar el congreso nacional ciudadano no te va a engañar como lo hizo el movimiento de morena que se convirtió en un partido político nosotros vamos a acabar con los partidos políticos vamos a acabar con el sistema podrido no cómo vamos a ser parte de él estamos luchando contra este sistema que le dio a los mexicanos a escoger entre Atole Atole y Atole azul Atole moreno Atole rojo y Atole de un independiente disfrazado como el poni Jaime Rodríguez más priista de veras que yo creo que Andrés López y que Enrique Peña Nieto lo mismo el sistema no te puede dar peras es un olmo organízate ahí viene cómo hacerlo y cómo empezar a actuar para madurar para que no ocurra lo que muchos venezolanos hoy dicen creímos que no iba a llegar Hugo Chávez y llegó creímos que Hugo Chávez no iba a tener mayoría en el Congreso y la logró creímos que Hugo Chávez no iba a militarizar a Venezuela y la militarizó es que también creíamos que Hugo Chávez no iba a expropiar y expropió es que creímos que Hugo Chávez no tenía nada que ver con la mafia del poder y lo nombró asesores para que no digamos dentro de algunos pocos meses o años que creíamos que en México no iba a pasar lo que puede pasar basta que veas la caravana de migrantes con 745 infiltrados patrocinados por Nicolás Maduro que ya andan en las calles de México y lo que menos les interesa es que les des un pan o les des un agua la tiran porque ellos vienen a otra cosa y eso le conviene a George Soros y le conviene a la oligarquía y a la mafia del poder para controlar como esclavos a los mexicanos y seguir obteniendo de ellos el dinero que acumulan en riquezas y que simplemente ahora le están dando chanza a los tres hijos de Andrés López de pasearse por el mundo de disfrutar las mieles a cambio de que su padre sea un títere más de la mafia del poder búscame whatsapp 81 81 49 78 43 yo no quiero que creas en mí quiero que creas en ti y que aprendamos los mexicanos que no se trata de cambiar de amo el congreso nacional ciudadano lucha para que dejes de ser esclavo deja de ser esclavo esa es nuestra lucha no queremos quítate tú para ser yo Francisco Villa y Emiliano Zapata lo que menos les interesaba era la silla presidencial hasta se burlaron de ella sentándose cuando llegaron a la ciudad de México para ridiculizar a ese poder omnipotente que no es más que un servidor público al que le pagamos para que haga un trabajo cuando logras esa mentalidad es una revolución pacífica no una revolución armada ni una cuarta transformación de cuarta no necesitamos cambiar el sistema mexicano político que está totalmente podrido en donde los bejaranos que se llenaban cajuelas de billetes ahora están asegurando le dieron fíjense el proyecto que le dieron a René Bejarano asegurar que en el 2021 continúa morena en el poder a nivel de cámaras de diputados al poco entendedor pocas palabras al que no entiende me rindo y ni va a entender por eso amigo cuando te veo echándome a mí un ciudadano insultos y agresiones es porque trabajas como borrego de algún partido político y te duele que los mexicanos empiecen a ver la verdad ese es el punto tienes miedo de tus privilegios de las migajas tienes miedo que te las lleguen a quitar cuando los mexicanos en su mayoría porque somos millones y los políticos son miles nos demos cuenta de que así como hubo un momento que la tierra los ciudadanos del mundo dijeron ya no requerimos reyes hagamos lo que echarán y nahuatl sin que está en plena lucha ya no necesitamos políticos ni partidos que pasen buenas noches un feliz domingo amigo un feliz domingo un feliz domingo